100 personas a bordo y un final que pudo haberse evitado. La tragedia de Lapa a 20 años de un hecho impune que marcó a todos los argentinos. Era un 31 de agosto del año 1999. Minutos antes de las 9 de la noche, un Boeing 737 del vuelo 3142 se preparaba para despegar de Aeroparque con destino a Córdoba sin saber que se trataba del último final. No fue un accidente, sino una fatalidad por una sucesión de errores. La tripulación no siguió los procedimientos y tanto el piloto como el copiloto actuaron con total negligencia. Fumaron dentro de la cabina y olvidaron configurar las salas. Sin la extensión de los flaps, era imposible que el avión despegara y peor aún, omitieron el sonido de la alarma que les indicaba esa falla. Despegamos, 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 correnta, derecha, despegamos, vale. No, 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 eh. ¿No? Puedo? Puedo mostrarse ¿Puedo ver? Siguiendo lo que estoy Olgando ¡Gracias! A las 20.54, el 737 no pudo tomar altura en el final de la pista 13. Rompió la reja perimetral de Aeroparque, arrolló dos vehículos que circulaban por la costanera norte, hizo volar una caseta de gas y finalmente se estrelló contra el campo de práctica de golf de Costa Salguero. Murieron 65 personas, entre ellas el piloto, el copiloto y la primera oficial. Desde esa misma noche comenzó la causa judicial en Comodoro Pi. Más de una década le demandó a la justicia terminar el juicio con condenas leves para solo dos acusados. Los jefes de Lapa, Valerio Francisco Diel y Gabriel María Borsani, fueron condenados el 2 de febrero de 2010 a tres años de prisión en suspenso por estrago culposo. Por su parte, la presidencia de Lapa quedó absuelta y en el 2014 la Corte confirmaba la prescripción de la causa. Fue la mayor catástrofe aérea ocurrida en suelo argentino y una tragedia a la que la justicia no le dio respuesta. Música 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 Música